... Son las 6 con 19, las víctimas de violencia doméstica tienen en sus manos una importante herramienta que podría ayudarles a frenar el problema, pero por temor y falta de información no acuden a los foros apropiados. Conscientes que la incidencia de estos casos parece agravarse cada vez más, hoy queremos orientarle e informarles cuáles son las protecciones que ofrece el sistema y la ley. Con nosotros, Sonia Yvette Vélez, Colón Directora Administrativa de los Tribunales, buenos días y qué gusto tenerla con nosotros para evaluar un poco el sistema judicial en ese aspecto, cuánto ha avanzado y cómo las mujeres o los hombres pueden beneficiarse del sistema. Buenos días y gracias siempre por esta extraordinaria oportunidad de llegar a todo el público. Te escuchaba al inicio introduciendo el tema, a mí me parece que es importante que los puertorriqueños y las puertorriqueñas sepamos que esto no es un problema local, es un problema que trasciende nuestras fronteras y que afecta a muchísimos países, pero Puerto Rico puede hacer la diferencia en el manejo de este problema. En el año 89, como una legislación de avanzada, se aprobó la ley 54, la ley de violencia doméstica. Nosotros, por ejemplo, que hemos estado en el estado de Nueva York, que tiene muchas salas especializadas y que hemos estado viendo la experiencia allá, identificamos que Nueva York no tiene una ley como la nuestra y entran todos los casos a través de su código penal. Así que en ese sentido debemos aprovechar la protección que nos da la ley para usarla a favor de erradicar este gran problema. Es muy reconocido lo avanzado que ha sido nuestro sistema judicial por diferentes feministas en diferentes partes del mundo, que sí en efecto, pero todavía siempre hay espacio para mejorar. La ley 54 establece dos procedimientos. Uno es el de naturaleza civil, que nosotros llamamos, que es la conocida orden de protección, y los otros son todas las disposiciones con relación a la tipificación de delitos y de la conducta delictiva, que en el año 2005 se dispuso que todos los delitos bajo la ley 54 son de naturaleza grave. Así que en ese sentido hay dos vertientes que una parte víctima puede utilizar. ¿Qué ha hecho la rama judicial con relación a su política con respecto a los casos de violencia doméstica? Pues nosotros sobre todo hemos comenzado y hemos tenido una campaña bien grande para concienzar y preparar a nuestros jueces y juezas. La Academia Judicial tiene todo un currículo especializado en el área de violencia doméstica. De hecho me dicen que una de las personas que ofrecen los cursos es una de las personas más preparadas en Puerto Rico en ese tema. Eso es así. Y viajamos constantemente. Cada vez que encontramos algún seminario especializado en el área, nosotros vamos a capacitar. ¿Cuán receptivos son los jueces? Porque tengo entendido que por lo menos en la policía es obligatorio estos cursos, pero no los jueces. Muchos como que se resisten un poco todavía a estas alturas de tomar esos cursos. Lo que ha hecho la rama es que uno siempre identifica los recursos que son idóneos para trabajar en lo que ha sido denominado un proyecto, especialmente en la región judicial de San Juan, para trabajar con el área de violencia doméstica o en aquellas otras salas que hemos estado preparando. ¿Pero es voluntario tomar estos cursos o tienen que ser impuestos? En ocasiones son compulsorios, para utilizar una palabra mucho más contundente, y en otras ocasiones depende del interés del juez. Por ejemplo, la región judicial de San Juan, que en el año 2007 inauguramos una sala especializada en violencia doméstica. Los jueces y juezas que atienden desde regla C o orden de protección, los que están en vista preliminar y los jueces que atienden los juicios, están totalmente preparados y especializados en el área de violencia doméstica. Licenciada, hace un año específicamente una mujer de nombre Aida Otero Rojas murió en el hospital del maestro a manos de su esposo. Eso fue en el pasillo de ese hospital. En ese momento usted ordenó una investigación contra Wilfredo Viera Garcés, que fue el juez que atendió el caso y de hecho denegó una orden de protección a esta señora, incluso cuando ya había un patrón de violencia doméstica contra el esposo. ¿Qué ha pasado con esa investigación? No se ordenó una investigación, vamos a estar claros, porque el juez haya ejercido su discreción judicial. Esa es la capacidad que tiene el juez de decidir, otorgar o no otorgar, a base de las circunstancias y los hechos que tiene ante su consideración. ¿Una investigación administrativa? De eso estoy hablando, pero el interés que tenía la RAM era ver el protocolo, qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, en dónde uno puede mejorar para atender estas situaciones que llegan. Es importante que la persona víctima que llegue ante la consideración de un juez o jueza sea claro en cuál es la situación, que explique. Nosotros estamos conscientes que se esté en un momento de mucha tensión, de mucha angustia, de mucho nerviosismo, pero es importante que el juez y la jueza tengan los hechos claros, que estén en una adecuada posición para evaluar ese asunto y determinar si concede una orden exparte, porque así lo dispone la ley, no necesita escuchar a la otra parte. ¿Cómo una mujer o un hombre puede confiar en un sistema que todavía no ha revelado si en efecto existe una investigación o no contra un juez que ordenó? No, claramente te estoy diciendo que la investigación concluyó, el juez no hubo ninguna violación ética, que es lo que nosotros investigamos. Precisamente hablamos ayer con la supervisora de esta señora, Laura Rodríguez, que trabaja en el Hospital del Maestro, pero ella personalmente, en su carácter muy personal, nos expresó que el sistema judicial todavía sigue sumamente incompetente, porque ella sentía una frustración esa empleada, porque no hicieron nada. Este es un sistema de seres humanos, nosotros no somos perfectos, pero el sistema pone a la disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas los mecanismos que tenemos. Y el mecanismo es de sensibilidad, de escucharlo, de atenderlo, de darle seguimiento. Nuestra sala especializada tiene un lado la parte víctima, otro lado la parte agresora, tiene espacio para los niños, tiene todo un sistema de apoyo, pero claro está, no nos podemos llevar a engaño. Cuando llega la situación al tribunal es una situación madura ya, donde ha habido agresión, donde ya ha habido daño emocional. Así que es importante crear también procesos para anticipar y prevenir la violencia doméstica. Yo no me siento orgullosa de decir que vamos a abrir otra sala de violencia doméstica, ahora próximamente en Bayamón. Me siento orgullosa en el sentido de que el sistema es proactivo, pero yo sueño con el día que sencillamente en nuestra sociedad esto no sea un problema. Así que todos tenemos que poner nuestro esfuerzo. La responsabilidad, el compromiso de la rama judicial es estar siempre a la vanguardia, preparándonos y estando atentos a un mal tan grave, tan grande, tan doloroso. Además, nos laceramos, los propios jueces y juezas que tienen ante sí el drama humano, a la persona declarando, a los niños allí ante ellos, tienen una carga emocional por la cual trabajan. ¿Fomenta el sistema judicial como un sistema democrático en el que vivimos todos, que las personas se quejen por las actitudes de cierto, del proceder de los jueces? La rama, sí, definitivamente. Porque son autoridades y uno debe respetarlo, pero también tampoco son vacaciones. Definitivamente, nosotros tenemos todo un procedimiento establecido en una reglamentación para evaluar las actuaciones de los jueces siempre y cuando haya una conducta contraria a los canones de ética judicial. Ahora, el adjudicar o no un caso de una u otra forma, esa es la prerrogativa del juez. El llamado a nuestros jueces y juezas es que atiendan los casos con cuidado, que escuchen, que sean sensibles ante el drama humano que tienen ante sí, pero es importante que la persona víctima lleve ante la consideración del juez en detalle, con tranquilidad, el tribunal está ahí para brindarle ayuda y para aportar a la solución de esta grave situación y este problema. ¿Está el sistema judicial de este país secuestrado por la legislatura? Sí, lo que quieres decir es si nos han atendido nuestras vacantes. En estos momentos te debo señalar... No solamente vacantes, sino todo en general. Yo no, obviamente yo no puedo usar una expresión de esa naturaleza. Nosotros, nuestro llamado es sencillamente a que atiendan las vacantes que tienen las ramas judiciales en el tribunal de primera instancia, cosa que la información que tenemos es que se está haciendo muy proactivo para poder atender con diligencia, con rapidez, con agilidad, todos los asuntos que lleve la ciudadanía ante nuestra consideración. Gracias por estar con nosotros, licencia. Un gusto, como siempre. Para consultas sobre asuntos judiciales puede llamar a Teletribunales al 787-759-1888 o escribir a leiproceso-arroba-ramajudicial.pr.